¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de un tema del que nunca hemos hablado antes. Hoy, queridos hispanófilos e hispanófilas, vamos a hablar sobre tango. Sí, sí, sobre tango argentino. Y es que hace poco tiempo, uno de mis estudiantes me puso en contacto con Osmar. Osmar es un gran entendido, es un experto del tango argentino. Y en este podcast de hoy, Osmar ha venido a contarnos un poco sobre la historia del tango argentino. Y como en todos los podcasts de la Academia de Español Online, tenéis un PDF para descargar con el vocabulario, actividades y transcripción. Pero, 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 como en el podcast de hoy, pues Osmar es nuestro invitado, pues he decidido que este PDF esté en abierto. Así que, si te lo quieres descargar, solo tienes que ir a la Academia de Español Online, buscas el podcast, y pues ahí tendrás un botón que dirá Descargar PDF. Tendrás el vocabulario, algunas actividades, con todo lo que va contando Osmar, y también vas a tener la transcripción, y por supuesto, las respuestas a las actividades. Pues ya está, solo decir eso. Ahora vamos a empezar con esta entrevista a Osmar Spanu. Y vamos a ver qué interesante es la historia del tango argentino. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola, Osmar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¡Fantástico, fantástico! Y por allí, por Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo va el clima por allí? El día de hoy, un día hermoso, realmente, para disfrutar. Claro, pero hay que cuidarse por el tema del coronavirus, respetando la distancia social, utilizando el barbijo, bueno, para evitar contagios, ¿no? Ustedes también están allá un poco complicados con el tema, ¿no? Sí, sí, estamos bastante limitados, se podría decir. Claro. Osmar, estamos aquí hoy para hablar un poco de tango, pero a lo mejor mis estudiantes de español, de aquí, del podcast y del canal de YouTube, a lo mejor no te conocen. ¿Nos podrías explicar un poco quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Osmar Espanu, soy locutor nacional, licenciado en medios audiovisuales y difusor de tango. Empecé a difundir tango de pibe a los 14 años. Mi viejo, que es coleccionista, me llevó a Radio Excelsior, donde estaba Norberto Malbrán, acá un reconocido difusor, a pasar discos de colección. Y a partir de ahí me dijeron, bueno, venite una vez por semana. Ahí descubrí el mundo de la radio, me gustó y después me formé para trabajar en ella. Y desde hace tiempo que vengo difundiendo tango, ahora con el programa de tango que tenemos en Radio Continental, Tango Radio Club, y también antes en columnas de la emisora, en columnas de distintos programas. Y el amor por el tango me surge de mi familia, mi abuelo que como hobby hacía letras de tango, incluso mi papá, en la época que se utilizaba casar, se oye a la gente, prácticamente no se casa, muy pocos, era muy importante el casamiento por iglesia. En el año 1969 se casa y en lugar de usar la marcha nupcial, mi abuelo con Oscar de la Fuente compone un tango y lo interpreta. La orquesta de Oscar de la Fuente con la voz de Armando Guerrico y en vez de marcha nupcial hubo un tango. Y me pone Osmar por admiración a Osmar Maderno, un gran músico de nuestra música ciudadana. Y bueno, ya vengo como marcado con una historia de tango. Por eso mi amor por el género. O sea que toda tu familia está fuertemente marcada por el tango, por la cultura del tango. Sí, es así, totalmente. Qué bueno. A mí me pegó de pibe el tango. Mi hermano te escucha un tango, pero él toca la guitarra eléctrica, le gusta el rock. O sea, a mí fue al único que se le pegó el tema del género. Ni a mi hermano, ni a mi hermana. Qué bueno, qué bueno. Osmar, pues vamos a hablar un poco de tango. Yo sinceramente no conozco mucho del tango, pero bueno, tú ya veo que eres un gran experto. Y bueno, podrías contarnos un poco dónde se originó el tango, dónde empezó. Bueno, el tango es una música que se origina a fines del siglo XIX. Mezcla de las músicas que traen los inmigrantes. Recordemos que la Argentina es una tierra donde llegaron gran cantidad de italianos, de españoles, de polacos, de todo. Y bueno, esas mezclas de la inmigración, de la música que traía cada uno, inclusive a fines del siglo XIX, había aquí en el país personas de color negro que traían también su impronta. Según algunos historiadores, ya en el año 1890, tango figuraba en el diccionario como fiesta y música africana. O fiesta y música de los negros, puntualmente. Hoy vas a buscar tango y va a aparecer danza argentina. O sea, en ese momento todo recién se estaba formando. Este es un país que se formó por inmigrantes que trajeron su cultura, se fue mezclando y así va surgiendo el tango. Que, como dijo Rodolfo Mederos en un momento, es la música más híbrida que hay, porque tiene cosas de todo lado. Rodolfo Mederos, para el que no lo conoce, es un destacado bandoneonista de nuestro tango. Bueno, esos son básicamente los orígenes que fueron resistidos por ciertas clases sociales, porque se comenzó a bailar en los burdeles, en el puerto. Imaginate que llegaban los inmigrantes, muchos dejaban sus familias y llegaban a este país para abrirse camino. Y luego traían a sus familias a la Argentina y, bueno, iban en busca de mujeres. Y en los burdeles se tocaba música de tango. Comenzó con el tema de los tríos, ¿no? Guitarra, violín, guitarra, violín y flauta. Así comienza el tango. Más adelante se le va a incorporar el bandoneón, este instrumento que tenemos acá. ¿Cómo se llama? Perdona, bandoneón. ¿Lo ves ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo lo has llamado, perdona? El bandoneón. 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 Que termina siendo lo más famoso en el tango, el instrumento notable. Este es un bandoneón que pertenece al Argentine Tango Society, que está hecho por un luthier argentino. Acá estamos en el estudio del Argentine Tango Society. Y este es uno de bandoneón de fabricación argentina, porque recordemos que es un instrumento el bandoneón de origen alemán. Era como un órgano portátil el bandoneón. Y cuando se incorpora al tango, pasa a ser el instrumento por excelencia, ¿no? Uno no imagina una orquesta de tango sin bandoneón. O por lo menos han existido, Piazzolla intentó en los 50 una orquesta de cuerdas, pero él estaba en bandoneón. O sea, el bandoneón no faltaba. Podían faltar por ahí otros instrumentos, pero no el bandoneón. Por ahí puede haber una orquesta sin piano. Pero es muy raro que se encuentres una orquesta sin bandoneón. Porque es como el instrumento simbólico del tango, ¿no? Sí. Una pregunta, Osmar. Me has dicho que el tango fue, digamos, una mezcla de todas estas culturas que emigraron a Argentina. ¿Existe en la cultura argentina otro tipo de arte, aparte del tango, que también sea como el resultado de las culturas que viajaron a Argentina? No, yo la verdad creo que no, que el tango es único. Por eso es tan... Qué bueno. ...tan querido mundialmente, ¿no? Porque tiene un poquito de la cultura de todos. Claro. Realmente es una música excelente, que en su momento fue música popular. Hoy es una expresión artística. Ya el tango no es la música popular. Aquí en la Argentina creo que hoy ocupó el lugar del tango la cumbia. Después, bueno, se podrá discutir la calidad de la música. Pero lo cierto es que los sectores populares hoy tienen a la cumbia como su música. No ya el tango, que quedó como una expresión artística, famosa en el mundo, por supuesto, de gran calidad desde lo musical y poético, pero ya no es la música popular aquí en la Argentina y creo que en ningún lado. Sí, hay muchos adherentes mundialmente. Vos vas a Japón y hacer las orquestas con músicos que han ido, me han contado que tocan en teatros que entran 8.000 personas, 10.000 personas y los llenan. O sea, es una música muy querida, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Y, Osmar, el tango, aunque como has dicho, se originó en Argentina por todas estas mezclas de cultura, ¿pero tiene alguna relación con España? ¿Guarda alguna relación con España el tango? Guarda relación, yo diría, con Europa, con España también. Vos fíjate, nace de una mezcla de lo que traen los italianos, los españoles aquí a la Argentina. Ahí ya tenemos una relación directa con España. Si tomamos a Carlos Gardel, el símbolo máximo del género tanguero, Gardel nace en Francia y después viene a la Argentina cuando tiene más o menos 3 años. O sea, el ídolo máximo del tango es un francés, un europeo. Y después, también Gardel fue varias veces a España. Incluso las primeras grabaciones eléctricas en el sistema eléctrico que realiza Gardel las realiza en 1925 en Barcelona, en España. O sea, Enrique Cadícamo decía que Barcelona era la tercera patria del tango. Enrique Cadícamo, vamos a aclarar, era un gran poeta de nuestro tango, uno de los más notables. Y fueron muchos músicos a España. Cátulo Castillo formó una orquesta también, no recuerdo precisamente el año, pero fue pasado a mediados de los 20, donde va a España y fue Miguel Caló en esa orquesta. Miguel Caló, que era muy joven, Miguel Caló es uno de los directores más famosos de nuestro tango. Los hermanos Malerba, que también han sido destacados músicos del tango, iban en esa orquesta. Incluso ellos se quedaron trabajando después allí en España. Hasta que después, bueno, volvieron a la Argentina. Pero han ido en distintas épocas, grandes del tango a España. Edmundo Rivero, uno de los cantantes más queridos, estuvo siete meses recorriendo con sus actuaciones toda España. Alberto Castillo, otro gran músico, gran cantante del tango, muy popular, estuvo en España. Charlo, incluso Tania, Tania que era la esposa del gran Enrique Santos Di Gépolo, que visitaron España, comentaba que Di Gépolo, la música de uno de sus tangos, que era Canción Desesperada, la compuso en Mallorca. O sea que sí, que hay una relación con España muy fuerte. Después, Carlos Acuña, un cantor que pasara por orquestas famosas aquí en la Argentina, como la de Carlos Di Sarli, Rodolfo Biagi, Mariano Mores, estuvo allí en España, se tuvo que ir por cuestiones políticas, él era peronista, después fue delegado de Perón y venía aquí a la Argentina por algunas cuestiones que lo enviaba a Perón. Y después, bueno, volvió a la Argentina y terminó sus días en este país, pero vivió, y con gran éxito, muchos años en España, Carlos Acuña también. Y se formó un festival, a fines de la década del 80, el Festival de Tango de Granada, que motorizó también la visita de grandes del tango, como Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Susana Rinaldi, ya estamos hablando de los tiempos más cercanos a los nuestros, ¿no? Eso te quería preguntar, ahora que has dicho el festival, ¿qué representación a nivel de eventos o no sé si campeonatos, no sé si recibe ese nombre dentro del mundo del tango, existen a día de hoy? ¿Acá en la Argentina? Sí. Bueno, en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires tiene el festival que se hace a fin de año, en los meses de diciembre, no sé por qué va a pasar para el próximo año, ojalá se pueda retomar, este año se hizo a través de las redes, y tiene, bueno, a los grandes del tango, las orquestas jóvenes, porque el tango hay que aclarar que también es hoy. Después, bueno, uno puede gustarle más el tango de diferentes épocas, pero el tango también es hoy, hay muy buenas orquestas, generalmente, en las orquestas de hoy, imitan a las orquestas de la década del 40, cuando el tango era bailable, porque hay un resurgir de la danza en el tango, porque en un momento el tango se deja de bailar. En los años 60, en la Argentina llega una música extranjera, acá empiezan a haber artistas que conformaban un grupo, que era el club del clan, y que hacían esa música y se deja de bailar el tango, se empieza a bailar otro tipo de música. Ahí las orquestas van realentando los ritmos y le prestan más atención a la música, a los arreglos musicales. Antes las orquestas prestaban atención, además de a la música, a que fuera bailable. Al baile. Hubo un resurgir del baile a mediados de los 90 para acá, muy fuerte, entonces las orquestas están tocando los estilos bailables de la década del 40, muchas de ellas. Y aquí el festival es muy importante porque incluye danza, incluye espectáculos para ver en vivo orquestas y grandes glorias del tango que todavía están vigentes, hay sectores de poesía, bueno, es un festival muy importante que es gratuito y que se llena de gente. Y en la Argentina también se estuvo haciendo hasta hace tiempo atrás, se sigue haciendo, el Festival de la Falda en la provincia de Córdoba, estaba el Festival de Justo de Arac en la provincia de San Luis. A lo largo del país hay varios festivales del tango que se realizan una vez por año. Y, Osmar, una pregunta, a lo mejor esta pregunta puede, desde mi punto de vista que no entiendo mucho, ¿existe alguna relación entre el tango y el flamenco? Puede haberla, puede haberla, alguna influencia seguramente han traído. Sí, mira, voy a remitirme a las palabras de los cantantes que son los que más sienten en su alma a la hora de interpretar algo. Sandra Luna, que es una de las grandes cancionistas de nuestro tiempo, es cantante de tango y también cantante de flamenco y dijo que si ella, le gusta cantar flamenco, no es cantante flamenco, pero dice que si ella hubiese nacido en España hubiese cantado flamenco, porque tiene ese mismo sentir que el tango. O sea, que se podría decir que el tango es a Argentina lo que el flamenco es a España. Claro, es una música que no se puede cantar si no es desde el alma, desde la pasión. Desde el alma. No se puede cantar así nomás un tango ni tampoco el flamenco, ¿no? Efectivamente. Y, Osmar, a la hora de bailar el tango, de escuchar el tango, ¿qué materiales se necesitan, qué instrumentos o qué personas también se necesita para que el tango se lleve a cabo? Bueno, lo primero es que la orquesta esté interesada en tocar para que bailes con cierta dinámica, cierto ritmo. Y después, bueno, se usan zapatos. No vas a ver un bailarín de tango en zapatillas. Es más, yo quise tomar clases para aprender a bailar tango. Pero, no, no me puedo concentrar. Aprendí un poquito el paso básico y nada más. Y fui en zapatillas. Fui en zapatillas. Y, este, una cosa de loco, ¿viste? Me dijo, ¿cómo vas a venir en zapatillas a aprender a bailar tango? Bueno, y después necesitá estar, generalmente, el tanguero está bien vestido, bien, la mujer tiene la pollera. Hay un tango que se llama Bailarina de Tango que hace una descripción de la vestimenta, ¿no? Que usan, es una letra de Horacio Sanguinetti, la música de Oscar de la Fuente que dice, de satén y color negro la pollera, de charol y tacos altos en los zapatos. Es una parte así, bueno, ya tenés que más o menos hay la descripción de lo que es, cómo se viste una bailarina. y el tango, acá, bueno, ahora, como todo, por la pandemia no se está bailando, pero en los momentos de baile, acá hay un lugar legendario donde recurre la gente, es un lugar legendario porque existe desde el año 1935, es el cabaret El Marabú, que es desde el 35, ahí el 1 de julio de 1937 debutó la orquesta de Aníbal Troilo, que fue una de las más famosas, uno de los músicos más queridos de nuestro tango, se abre todos los jueves para el baile, ¿no? Hay muchos más lugares, pero ese lugar es como un lugar legendario porque es histórico, es el único cabaret que ha quedado en pie hoy día, porque uno recuerda también muy famoso el Chantecler, que ahí brillaba la orquesta de Juan D'Arienzo, pero cerró en el año 1960, ese cabaret. Acá nos hemos cuidado en este país, y no supimos nunca cuidar nuestro patrimonio cultural. Incluso hay un tango de Cadícamo, que te lo nombraba antes, que dice una parte, te redujo a escombros la fría piqueta. Cuando tiran abajo el Chantecler de 1960, él hace ese tango con una gran carga de nostalgia. Después estaba el Tibidabo, también muy famoso, que ahí brillaba la orquesta de Troilo, porque en el Marabú, si bien debuta Troilo, la orquesta que más actuaba ahí era la de Carlos D'Isarly, y Troilo era como el crack del Tibidabo, y ese cerró en 1955. O sea que el Marabú es, digamos, el único emblema, se podría decir que es como la meca del tango en Buenos Aires, bueno, en Argentina. Sí, sí, es el único gran lugar que recorrió, y mira, querías relaciones del tango con España, el que funda el Marabú, su primer dueño, era español. Ahí tenés otra, otro dato del tango de España. Qué bueno, qué bueno. Osmar, bueno, ya para ir terminando, si alguno de mis estudiantes de español quiere profundizar un poco más en este tema, o conocerte un poco más lo que haces, ¿dónde te podríamos encontrar? Bueno, yo tengo mis redes sociales en Facebook, que estoy con mi nombre, y también en Instagram. Y después, bueno, pueden escuchar los programas que tenemos por Radio Continental, una emisora que pertenece al grupo Prisa de España, Tango Radio Club, que va los domingos a medianoche y hasta las 2 de la mañana. Y también hay un link en YouTube que vamos subiendo los programas de Tango Radio Club. Vale, Y también, lo subimos en www, también está la página de la Argentine Tango Society, y por ese nombre, Argentine Tango Society, encuentran los programas en YouTube, ¿no es cierto? Vale. Y después, bueno, al que esté interesado en el lenguaje lunfardo, acá en la Argentina tenemos la Academia Porteña del Lunfardo, pueden buscar a través de Internet y conectarse, porque es un lenguaje, ese lenguaje también viene de la mezcla del dialecto de los inmigrantes con el porteño, sale un idioma particular que usaban los presos también para hablar, para que no entendiera el guardia cárcel lo que estaban diciendo, y que han quedado muchas palabras ancladas. En el argentino, ¿no? En el lenguaje popular, vos vas a escuchar a alguien que te dice, este me quiere chamullar, me quiere chamullar, me quiere, el chamullo es una conversación, y chamullar, cuando decís, este me quiere chamullar, como que te quiere, con la conversación, vender algo que le va a ser conveniente a él. Claro. ¿Cómo has dicho? Chamullar. 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 Viste que las palabras tienen a veces distintos significados en distintos lugares, ustedes llaman coger, por ejemplo, agarrar algo, tomar algo. Claro. Acá coger es mantener una relación sexual, incluso mi madre es española, mi abuelo español, mi madre vino muy pequeña aquí a la Argentina, y mi abuelo me contaba una anécdota graciosa, porque cuando habían llegado de España iban a 11, que es un lugar donde hay estación de tren, pasan los colectivos, y un paisano de él le preguntó a un argentino dónde podía coger el colectivo 37, ponerle, por decir un número, y el argentino le contestó, lo puede coger por el caño de escape. Qué bueno, qué bueno. Pues yo no sabía, yo sé que en algunos países de Latinoamérica, coger no tiene el mismo significado que en España, pero no sabía que en Argentina, y eso que tengo un amigo argentino, no lo sabía. Mira, sí, sí, es un significado totalmente, nada que ver. Y una pregunta que te quería hacer por curiosidad, la palabra, por curiosidad personal, ¿vale? Pero que es una palabra que se usa mucho en Argentina, la palabra boludo, ¿se puede usar con un sentido positivo o es siempre negativo? No, porque vos le podés decir a un amigo para llamarlo, como está tan, tan incorporado, decís, che, boludo, vení, vamos a tomar algo, para ir a tomar una cerveza, un bar, o también en un momento de enojo decís, este tipo es un boludo bárbaro, como diciendo que es un idiota, digamos. Vale. Sí, depende un poco de cómo lo digas, De cómo lo digas, claro. Después acá está el che, che, vení, creo que no se está usando tanto como en otros tiempos el che ya en la Argentina, pero el che sí, antes era terrible, hay tangos, che, papusa, oí, por ejemplo, che, bandoneón, che, vagoneta, bueno, hay un montón de usos del che, pero el che como que está entrando en menos uso que en otros tiempos, antes era todo el che. el che sería como una muletilla. Claro, sí, como llamarte, che, vení, vamos para allá, una cosa así. Como si aquí en España decimos, oye. Claro, oye, ven, che, Claro, che, exactamente. Es decir, como una muletilla, no tiene un significado después bueno para los que les interese, les repito, la Academia Porteña del Lunfardo hace un estudio muy detallado de todo lo que tiene que ver con ese tipo de lenguaje. Les recomiendo para el que le interesa también esto que busque los versos de Julián Centella, que era un gran poeta que manejaba el Lunfardo, también está Carlos de la Púa, busquen por ese lado. Fantástico, Osmar, pues después te voy a pedir todos esos links, creo que me has pasado algunos, los voy a dejar todos en la descripción, por si hay algún interesado que quiera acceder, que puedan ir para allá y también te pediré, que creo que no lo tengo, el de tu página de Facebook para ponerlo todo en la descripción del vídeo. Perfecto, Vicente, un gusto charlar con vos. Osmar, un auténtico placer hablar contigo y muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. No, por favor, muchas gracias a vos, muy amable. Muchas gracias, Osmar. Cuídate y un saludo, ¿vale? Gracias, igual. Hasta luego, chao. Bien, como habéis visto a lo largo de esta entrevista, la verdad es que ha sido un poco más larga de lo normal, pero me ha encantado hablar con Osmar. La verdad es que estoy completamente impresionado de todo lo que sabe. O sea, estoy completamente impresionado de los conocimientos sobre tango que tiene Osmar. Todo lo que ha comentado Osmar, todos los links que hemos comentado a lo largo del podcast, os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Si queréis un poco más de información sobre el programa de Osmar, si queréis un poco más de información sobre Osmar, o sobre la asociación de tango, os voy a dejar todos los links en la descripción de este vídeo, para que, bueno, si queréis ampliar un poco más la información sobre este tema, pues que podáis encontrar más información. Bueno, yo espero que hayáis aprendido un poquito más sobre la cultura del tango, y bueno, pues nada, decir que muchas gracias a Osmar y a vosotros por escuchar el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!